Seguimos en clave política local. El Partido Popular ha tildado de ineficaz al equipo de gobierno a cuenta de las subvenciones que no han abonado a colectivos, asociaciones y clubes deportivos suscritos mediante diferentes convenios, algunos de ellos con fecha del año 2017. Otra mala gestión, otra nefasta gestión, otro desastre al que nos tiene ya acostumbrados por desgracia este equipo de gobierno y la señora Melchor, otra ineficacia de este equipo de gobierno sin rumbo, sin organización del equipo de gobierno y de la señora Melchor. En esta ocasión se trata del alarmante retraso del ayuntamiento en relación a los pagos de los convenios con asociaciones, con colectivos, con clubes deportivos, con escuelas deportivas. De esta manera, Diego Ortega denunciaba ante los medios de comunicación que a día de hoy no se hayan abonado las subvenciones acordadas entre ayuntamiento y asociaciones, solicitando incluso por escrito a la propia alcaldesa, con fecha de 15 de marzo, el listado del abono de las mismas sin recibir dentro de los cinco días reglamentarios respuesta alguna. Para el dirigente popular, este silencio pone de manifiesto que el pago no se ha realizado. Al no haber habido respuesta, pues entendemos que ni se ha pagado y que pretenden ocultar a la oposición que se han hecho o que no se han hecho esos pagos, intentando taparlo y que desde la oposición no se conozca. Afortunadamente, los vecinos de Alcázar no pueden, a los vecinos de Alcázar el equipo de gobierno no puede taparles la voz y se vienen, trasladan esas quejas y esas necesidades perentorias que tienen, lo trasladan a los grupos de la oposición y, por tanto, al grupo mayoritario de la oposición para que podamos hacer esa denuncia pública. Ortega se preguntaba dónde está la transparencia y los presupuestos participativos que tanto pregona el grupo municipal, reducidos, decía Ortega, a unas ridículas partidas económicas. Aquí la participación vecinal parece que queda reducida a una ridícula y vergonzante partida de 10.000 euros por cada barrio destinada a la participación vecinal. Eso sí, anunciada a bombo y platillo a través de todos los medios de comunicación, pero que es algo que nos quieren hacer vender como presupuestos participativos, pero que en realidad tenemos un presupuesto y unas partidas ridículas, vuelvo a decir, irrisorias, que afectan al 0,20 del presupuesto si elevamos o si hacemos ese cómputo de toda la partida que se destina a presupuestos. Según Diego Ortega, hay colectivos deportivos que han tenido que suspender sus actividades por falta del abono de esas subvenciones.